El mayor reto de la película era que 100% iba a ser en estudio, y sobre todo que iba a tener secuencias que eran exteriores, hacerla en un estudio, hacerla en interiores. Es una preproducción de eso, y vinimos aquí, hicimos pruebas con los micrófonos, con los inalámbricos, con el boom, para ver realmente cómo sonaba eso. En el caso del foro, que es la nave más grande, no tanto la rever, como en el caso de la lluvia, unos extractores que cuando llueve dan ruido, y eso puede chivar cualquier escena. Ahora, el tema de los pájaros es grave, porque es pájaro, ¿tú? El tema de los pájaros es grave, hay que ver allá cuánto se mete. En el caso del foro, sí era el tema de la Rever, que era un lugar más vivo, y se buscaron telas gigantes, se habló con producción para que las montaran, y se montaron esas telas para bajar un poco el nivel de reverberación. Señores, silencio, silencio. Para filmar. Sonido. Ventiladores, pasos, sillas. Silencio, silencio. Por favor, silencio. Es una película de época, y la complejidad para el tema de sonido, el tema de vestuario, cómo se monta la microfonía. Ese trabajo tiene que pasar ahora por un proceso de edición de diálogo, para ver el tema de la ropa, el roce de las cápsulas, saber qué tan la cercanía de los goones, más allá de que uno monitoree. La verdad está en el estudio, realmente, cuando tú monitoreas eso, con monitores más grandes, en lugares más tranquilos. La crítica no permanecerá indiferente cuando se publique tu libro. Nunca la crítica ha sido asunto que me preocupe, Esteban. Hay críticas y críticas. Hicieron muchos white tracks, las tomas limpias, las tomas en seco de los actores, para ayudar exactamente a ese proceso de edición de diálogo. Yo también defiendo el doblaje, como segunda opción, es una carta que tiene el sonidista, que se pueden mejorar cosas, se pueden mejorar muchas cosas. Como te decía anteriormente, también se pueden echar a perder. Porque es lo que te digo, están en situación, están con otro actor, están con el vestuario, están metidos dentro de lo que va a pasar. Ya un estudio es una cosa más fría, están con un micrófono, una cabina, tienen que volver a ver si ya pasó seis meses o un año la película, tienen que enganchar de nuevo el tema.